¿Y YouTube? ¿Tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, seguimos reaccionando y es turno de la competencia internacional de Viña 2024, tío, claro que sí. Bueno, tengo que ser sincero, yo en la competencia internacional tengo tres favoritos, uno de Perú, uno de España y uno de Argentina. Así que voy a estar sumamente orgulloso y feliz por cualquiera de esos tres grandes artistas que admiro, porque sigo su carrera. Bueno, vamos a ver la segunda presentación de la competencia internacional. Bueno, la primera noche que estuvo Enrique Ramil tuvo los votos, el porcentaje más alto. Así que vamos a ver cómo les fue en esta presentación. Recuerden votar, recuerden ver la competencia y votar en vivo. Solamente se puede votar cuando él está sobre el escenario y cantando. ¿Se entiende? Así que urgentemente vamos a ello, tío. España. España, título de la canción La Última Vez. Autores, Enrique Ramil, Ángela Dávalos y Patti Cantú. Patti Cantú. Interprete, Enrique Ramil. Qué hermoso España, tío. Uy, se escucha re piola. Digo, re bien. Ha iniciado la votación virtual. Espero que hayan votado. Acepté ser quien no era y eso lo confieso. Asumí que solo a solas lo podía besar. No recuerdo sus carreras. No estoy llorando. No estoy llorando. Peren, peren, chinga a su madre. El outfit. Oh my God. Lo amo. Es un tema que a mí me hace llorar. No sé cómo aguanté la primera vez. Lo amé. Se está escuchando, pero brutalmente. La primera vez lo escuché como con nervios. Ya la segunda presentación como que ya está firme, ¿no? La cosa. No, yo amo esta canción y cómo interpreta él. Me ponía otros nombres en su celular. Va con ella por la calle y yo aprieto los dientes. Y después conmigo todo en la intimidad. Yo volví a sentir que no era suficiente. Que lo merecía por no ser normal. Es la última vez, ven y mírame de frente. Es la última vez. No soy yo quien se arrepiente ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular. Esperen, 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 porque te juro me estoy emocionando un montón. Y no me gusta yo leer en cámara, mierda, carajo. No sé, me pega mucho. Muchísimo me pega esta canción, boludo. Wow. Quiero agradecer a todas las personas que... ¿Qué? Me comentaron en la video reacción la primera noche. La verdad que él es un tremendo artista. Yo lo conocí, obviamente, por el reality de España, ¿no? Y verlo acá y cantar esta canción. Esta canción, Dios santo. Esta canción a mí me pega un montón. La letra a mí me pega un montón. Como digo, a los tres artistas favoritos que están en la competencia internacional, voten. Voten, porque si yo debería votar, no sé a quién votar. Porque la verdad que son tremendo, tremendo artistas. En serio, voten. Listo, ya me tranquilicé. Es la última vez Que me aman y me esconden ¿Qué? Es la última vez Que me entrego y no responden Y ahora sé que Lo que tengo me lo quitan Pero lo que soy me juro que Jamás 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 Wow, boludo Voten Canto para los que nunca nos rendimos Y buscamos cada día la felicidad Piensa más lo que hagas hoy que lo que fuimos Somos más los que no somos como los demás Es la última vez Ven y mírame del frente No puedo Es la última vez ¿Qué? No sé yo quien se arrepiente Ni el que miente Ya no vuelvo a ser suplente Tremendo artista Tremenda voz Súper desgarradora Es la última vez Que me aman y me esconden Es la última vez Que me entrego y no responden Y ahora sé que Lo que tengo me lo quitan Pero lo que soy me juro que Jamás Jamás No puedo Jamás Jamás Esos agudos Espectacular Jamás Jamás Que buen tema El jurado ya lo evaluó Me estoy guardando Vamos Mario Becerra Argentina Oh my god Ya en la primera ronda Tuvo un porcentaje muy alto Igual con pocas diferencias con los otros Pero Esta vez estuvo mucho mejor Manuel Turizo un 7 María Becerra un 7 María Becerra un 7 Muy bien María Priscila que creo que es Es de Chilena Your sister Chilena 7 La otra también Chilena 6 Ale Sergi Argentino 7 Bueno Después están Los otros dos Uno mexicano Otro argentino Que tienen el voto secreto Eh Vamos a ver el voto del público Porque estuvo muy bajo el voto del público Pero decimos entonces La calificación del jurado Virtual Todas y todos Los que en diversos países Están usando la aplicación Y que evaluaron España De la siguiente Ah no No, 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 no Oh 4,5 Ahora si hay enojo Hay desacuerdo Con la votación en la aplicación Sin duda Que en la Quinta Vergara Ay Por lo tanto Sin considerar Las tres notas incógnitas Del jurado El promedio parcial Para España Es 6,4 6,4 Y es así No, y el público El público Lo celebro Una ovación Ovación De Viña del Mar De la Quinta Vergara Aquí en Viña 2024 El recuento De notas parciales Esta noche Queda Del siguiente modo A ver Ahí está 5,7 Chile 5,5 España 6,4 No, 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 no Bueno, llegamos al fin del video Volvió a tener El puntaje más alto de su ronda Así que Tiene chances Tiene chances Entonces Como decimos En el mundo de Eurovisión Possible winner Tiene posibilidad De ser el ganador Obviamente Solamente falta Falta el voto El público Que nada Tiene que agarrar la aplicación Claro Viña 2024 Y cuando esté En vivo En vivo Ahí Califican del 1 al 7 Obviamente le dan el 7 Y Cuentan su voto Wow Lo amé Possible winner Como decimos Los Eurofans En Eurovisión Perdón Wow Me volvió a sorprender Esta vez para mucho mejor Lo amo Lo amo literal Tiene posibilidades Así que voten Eh Y Mañana En realidad Hoy Hoy Miércoles 28 Eh Termina la gala Se presenta Las Las El El segundo grupo De Internacional Y folclórico Y se termina Y se vela El voto Incógnito Y ahí dicen ¿Quién pasa a la gran final? Ojo Porque si pasa Enrique Ramil Tiene que Eh Lo tienen que votar Obviamente Y si no Bueno Sabemos que es un gran 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 cantante Y lo amo Con todo mi ser Canta espectacular Amo esa canción Amo esa letra Ya se imaginan por qué ¿No? Bueno Eh Suscríbanse Me ha ayudado un montón con eso Eh Y nada Estoy súper súper feliz Eh Así que nada Pero En la competencia internacional Hay pesos pesados Muy buenos intérpretes Muy buenas voces Muy buenas canciones Así que Hay que estar pendiente Yo me despido Eh Nos vemos en un próximo video A igual Suscríbanse Si quieren Yo voy a estar reaccionando Eh Los porcentajes Los votos Y quién pasa a la final Y la final también Así que nada Nos vemos Eh En estos videos Adiós Los votos